Vamos, tenemos ya el relevamiento hecho por los bioingenieros, vamos a llamar a la fábrica y a los representantes oficiales del tomógrafo para producir el arreglo y como bien dijo el gobernador, dentro de nuestro plan estratégico estaba, tanto para este año como para el año que viene, poner en quirófanos en Humahuaca, que el de Humahuaca va a estar en agosto, Dios mediante, y en Perico, y en Perico aparte, como está el aeropuerto y están las obras del nuevo aeropuerto de Jujuy, necesitamos tener un tomógrafo computado para todo lo que sean las emergencias. Está acá presente el Gastón Morales, presidente de Canava, que el directorio de Canava, Sociedad del Estado, ha tomado la definición y la decisión de adelantar una inversión que estaba prevista para este año, que consiste en la compra de un tomógrafo para el hospital Zavala de la ciudad de Perico. Entonces, se ha hablado tanto de la parte política, promesas, compromisos, proyectos, pero nunca se hizo realidad. Le han venido mintiendo durante largo tiempo, es una falta de respeto de la parte de la gente que estuvo en el gobierno y de lo que está en el gobierno actual. Por supuesto, David, lo venimos diciendo desde años, la necesidad del gobierno provincial lo sabe. Por ahí de repente, no sé si ponerme triste o ponerme contento, te dicen que te van a traer ahora este, no es un ecógrafo, es un tomógrafo, que dice el gobernador que lo va a traer, pero ¿por qué no lo trae? Basta ya de promesa, porque ya nos dijeron hace cuántos años que íbamos a tener el quirófano, que íbamos a tener también una sala de terapia intensiva, ¿por qué no podemos tenerlo? Está pasando el tema de que iban a traer un tomógrafo, que estaba en la Tupac, que iba a traer para nuestro hospital, pero fue un anuncio, el mismo anuncio que hizo hace poquito el gobernador. No nos sirve, no vivimos de anuncio los periqueños. Queremos que las obras lleguen para nuestro hospital, porque no queremos que gente inocente muera injustamente. Al no tener los recursos en nuestro hospital, la gente lo padece y lo padece, y la gente está sufriendo mucho este tema, el tema de la salud acá en Perico. ¿Vino en alguna oportunidad algún diputado a alzar firma acá en el hospital para, bueno, con una promesa de poder cambiar la categoría? En realidad sí vino. Vino uno con famoso chofer, chofer de transporte, Rivarola. No, es decir, la verdad es que vino a hacer, íbamos a cambiar de categoría, pero nunca pasó nada. Incluso levantaron no sé cuántas, 5.000 firmas creo que había en esa época que había levantado, y no pasó nada, nunca, es un co-gobierno, vienen los dos de la mano, nunca han venido, nunca han venido a gobernar, siempre han venido a usarnos para estar en el poder. Sí, sí, es lamentable lo que está pasando en Perico, seguimos con esas promesas de los grandes políticos, del tomógrafo, el segundo tomógrafo, pero queremos realidades en Perico, no queremos una salita de derivación que viene pasando hace años. Cada vez que viene campaña vienen sus promesas, y promesas, y promesas, pero en la realidad no hay nada cierto. Y eso es lo que duele, conmueve a todo el pueblo de Perico, quien te habla, un ciudadano más, un padre con muchos hijos, quizás, bueno, tengo la posibilidad de vivir acá en Perico, pero la gente que viene del interior, la gente que viene de las zonas rurales, que tienen que venir al hospital de Perico, creyendo que está la solución, y de acá le hacen la derivación a Jujuy. Es muy trágico, es muy lamentable lo que está pasando en Perico. ¿Y cómo te cae a vos el hecho de que vengan algunos diputados, como el diputado también Rubén Río Orola, que vino, aparentemente iban a presentar proyectos para darle otra categoría al hospital, pero solamente vienen para sacarse la foto? ¿Cómo te cae esa utilización política del hospital Zavala? Deja mucho que desear, lamentablemente, porque yo pienso que cuando hay voluntad política, yo pienso que se debe pensar un poquito en el razonamiento humano, de que cambiar, como dice usted, la categoría. Ya, cambiar la categoría, mejor ahí. ¿Por dónde pasa todo eso? Yo pienso que pasa por la Cámara de Diputados. Entonces yo pienso que acá falta de racionalidad humana, falta de gestos. Cuando los políticos quieren hacer algo, como se dice un dicho, en gallo de medianoche, aprueban todo, ponen jueces a su manera, hacen de todo cuando quieran hacerlo. Pero cuando no hay voluntad política y cuando saben que esta voluntad política tiene que ser para beneficiar al pueblo, ahí es donde empiezan los tibios, digamos. No tendría que ser así. La vez que pude necesitar el hospital, la atención no es muy buena, que digamos. Falta más atención. Y aparte, si no hay atención, no hay insumo, no hay cosas, porque no están haciendo respetar lo que se dejó para Perico. Todos sabemos del convenio que hubo entre lo que le corresponde a Perico para invertir en el hospital.